Ayer tuvo lugar la inauguración de la exposición 70 años de historia del club de lucha Maninidra, la cual podrá ser visitada durante este mes en el vestíbulo de las casas consistoriales de Ingenio. La misma se enmarca tanto en la celebración del 70 aniversario de este club como en los actos conmemorativos del Bicentenario de Ingenio. La presentación arrancó con la proyección en el salón de sesiones de un breve vídeo sobre la lucha canaria y sobre el Maninidra, adelantando aspectos destacados de su historia. Seguidamente tomó la palabra la concejala de patrimonio, Ana Hernández, quien recordó que el patrimonio de un municipio es su historia y hay que conservarlo. El patrimonio es importantísimo conservarlo y está claro que hoy estamos presentando una exposición del patrimonio del club de lucha Maninidra. Juan Valerón, actual presidente del Maninidra, quiso recordar la figura de José Hernández, el de segundo, primer presidente y de otros personajes importantes para la fundación del club. Este homenaje que le está haciendo a los presidentes es recordando la figura de don José Segundo, conocido por Peper del Segundo, que fue el primer presidente que tuvo el Maninidra, que tiene una historia bastante larga. Estuvo presente en el acto también el cronista oficial de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón, el cual está colaborando al máximo con estos acontecimientos destacados para el municipio. Pero al ser una manifestación cultural propia de un pueblo, la lucha ganaria no podía desaparecer y permaneció en el pueblo durante cinco siglos. El alcalde de Ingenio, Juan Díaz, recordó otras instituciones, organismos y colectivos importantes del municipio que también han cumplido más de 50 años. Sé que agradecerle sobre todo porque se ha incorporado a la actividad dentro del Bicentenario. Pues nada, por mi parte, felicidades al club de lucha Maninidra, seguir adelante. Finalmente se bajó al vestíbulo para firmar el libro de honor y dar por inaugurada la exposición. La misma está compuesta en especial por fotografías de la historia del club dividida en tres fases, 70 años en la brega, 70 años luchando, Maninidra 70 años, pero que incluye además documentos, una reproducción de ese primer reglamento interno, equipaciones del club, trofeos, etc.